Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Que yo no puedo vivir Y en la montaña del camino Y en el cielo Yo miraba una estrella Y en la montaña donde yo nací Y en la montaña donde yo nací Y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Que yo no puedo vivir Y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Yo voy caminando y en la montaña donde yo nací Y en el cielo Y en la montaña donde yo nací 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 Y en la montaña donde yo nací